En un año como ningún otro, marcado por la crisis provocada por el COVID-19, impulsamos a la juventud universitaria de América Latina a unirse al reto de encontrar soluciones a los desafíos más urgentes que enfrenta la región, a través del concurso de ensayo Ideas para el Futuro 2020. Un total de 3.444 estudiantes inscriptos, provenientes de 19 países, presentaron sus propuestas para impulsar el desarrollo sostenible y la recuperación económica de América Latina. Tras un minucioso proceso de selección y calificación, 15 estudiantes latinoamericanos fueron seleccionados como ganadores nacionales de la segunda edición del concurso de ensayos universitarios, cuyos trabajos reflejan las principales preocupaciones, retos y soluciones que los líderes del futuro plantean para nuestros países. Con el apoyo de los bancos centrales de los países de CAF, el jurado eligió a los tres ganadores iberoamericanos, a quienes presentamos a continuación. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, junto a los bancos centrales de sus 19 países accionistas, organizó por segundo año consecutivo el concurso Ensayos Universitarios Ideas para el Futuro. Este concurso tiene como objetivo recoger la visión de jóvenes universitarios sobre los desafíos para el desarrollo que enfrenta América Latina y el Caribe. Nos acompaña Víctor Rico, secretario general de CAF, para dar inicio a la ceremonia de premiación de los tres ganadores regionales de este concurso. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este acto que hoy celebramos para premiar el talento de los jóvenes de nuestros países. Me complace anunciar que después de un proceso de seis meses, donde hemos revisado cerca de 600 ensayos de casi 3.500 estudiantes, registrados y provenientes de los 19 países accionistas de CAF, nos acompañan los ganadores de la segunda edición del concurso de Ensayos Universitarios Ideas para el Futuro, concurso que por segundo año consecutivo realizamos en conjunto con los bancos centrales de la región y este año con el apoyo adicional de la Secretaría General Iberoamericana. El día de hoy reconocemos el trabajo de tres estudiantes que han reflexionado sobre aspectos tan importantes como el rol de las pymes en nuestras economías, las nuevas estrategias de desarrollo económico enfocadas en el fomento de las industrias digitales y propuestas para incrementar las exportaciones en América Latina. Estos temas son de gran actualidad y no son ajenos a la crisis del COVID-19 que estamos atravesando. Esta crisis está poniendo a prueba la capacidad de resistencia de nuestro modelo social, del funcionamiento de la economía y, de forma especial, está poniendo a prueba la capacidad de respuesta de nuestros gobiernos y de nuestras instituciones públicas. Y los jóvenes tienen un papel central en esto. Y no porque los jóvenes sean más resilientes que nosotros, sino porque nunca ha habido tantos jóvenes como generación en la historia de la humanidad que como hoy. Y estos jóvenes los encontramos mayoritariamente en países en desarrollo como los nuestros. Los jóvenes y las jóvenes, y especialmente ellas, que ya enfrentaban dificultades para estudiar o para trabajar o para acceder al ejercicio de sus derechos, deben enfrentar los obstáculos adicionales que la crisis del COVID-19 les ha puesto en el camino. Esta crisis representa también una oportunidad para impulsar un nuevo modelo de desarrollo que apueste por economías que sean más resilientes y sostenibles, menos desiguales y más integradas. Y los jóvenes tienen algo que decir. Los más de 500 ensayos que recibimos están repletos de ideas para el futuro de 19 países distintos. Quiero terminar estas palabras dando mis sinceras felicitaciones a los tres ganadores del concurso de ensayo que Rebeca anunciará a continuación y recordar que el primer lugar de este certamen recibirá el premio Guillermo Perri en honor a un destacado economista colombiano y latinoamericano, amigo de CAF, que nos dejó el año pasado. Este concurso es un homenaje a su trabajo y al de todos aquellos que trabajan para el desarrollo y la integración de América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Gracias, secretario, por sus palabras. Y se acabó el suspenso. A continuación, Rebeca Greenspan, secretaria general iberoamericana y ex vicepresidenta de Costa Rica, en su calidad de representante del jurado internacional del concurso, anunciará a los tres ganadores de esta edición 2020 de Ideas para el Futuro. Buenas tardes, amigas y amigos. Saludo con especial cariño al presidente de la CAF, Luis Carranza, y al secretario general de la CAF, Víctor Rico, y los felicito por esta iniciativa. Porque la CAF, consciente del gran potencial que existe en los jóvenes de la región, convocó por segundo año consecutivo a nuestros estudiantes universitarios de Iberoamérica para que participaran en un concurso de Ideas que ayude a construir un futuro mejor para América Latina y el Caribe. Hoy, en que estamos sumidos en una de las crisis más profundas y complejas que hayamos vivido nunca, estas ideas son extremadamente valiosas, máxime por su fuente, la generación que está convocada a liderar este ciclo, la generación más educada que ha tenido esta región en su historia. Como secretaria general iberoamericana, fue un honor participar como miembro del jurado internacional de esta iniciativa que escucha a los jóvenes de nuestra región. Los más de 500 ensayos recibidos y los 15 excelentes finalistas confirman que Iberoamérica es una región audaz y vibrante, con grandes pensadores, mentes abiertas, buenas ideas y un enorme talento como el que premiamos hoy en esta ceremonia. Me complace a continuación anunciar en nombre del jurado a los tres estudiantes ganadores de la edición 2020 del concurso Ideas para el Futuro. El primer lugar es para Omari Joseph, de la Universidad de West Indies, en Trinidad y Tobago, ganador del premio Guillermo Perry, por su ensayo Backbone Project. Su ensayo abordó el rol de las pymes, las pequeñas y medianas empresas, como la columna vertebral de las economías de América Latina y el Caribe, estudiando los estímulos para el desarrollo de estas empresas, tal y como lo hizo su país, Trinidad y Tobago. En la situación de crisis actual, Omari afirma que es clave centrar la atención en nuestras pequeñas y medianas empresas para la reactivación económica. El segundo lugar es para Kevin Steven Mujica, de la Universidad de los Andes, en Colombia, ganador del segundo premio regional por su ensayo La economía digital clave para el desarrollo económico de América Latina en un escenario post-COVID-19. Su ensayo reconstruye el panorama de la desaceleración económica de la región, la cual enfrenta un círculo vicioso de dependencia de exportaciones de materias primas y una baja productividad que dificulta el desarrollo de nuevas industrias con alto valor agregado. Tomando como ejemplo el modelo de crecimiento de Corea del Sur, Kevin propone una estrategia de desarrollo económico enfocada en el fomento de las industrias digitales en un ejercicio riguroso y muy relevante en la coyuntura actual. El tercer lugar es para Nazarena Marano, de la Universidad Torcuato de Itela en Argentina, ganadora del tercer premio regional con su ensayo repensando los Acuerdos de Libre Comercio de América Latina. ¿Una herramienta para aumentar exportaciones? Nazarena analiza en su ensayo los aspectos y las dimensiones de la economía política que se deben considerar al momento de diseñar la agenda de negociaciones externas de los países de la región en miras de incrementar las exportaciones en América Latina. Para esto, Nazarena se basa en la historia y experiencia de negociaciones ya concluidas, así como las diferencias en la estructura de exportaciones y de aranceles vigentes que capturan la heterogeneidad productiva latinoamericana. Mis más sinceras felicitaciones a nuestros tres ganadores. Antes de despedirme, quisiera agradecer a todos los y las jóvenes que participaron en esta edición del concurso e invitarlos a ellos a seguir trabajando, seguir ofreciendo ideas y maneras de implementarlas. Nuestra región necesita más que nunca nuevas ideas para salir de esta crisis más fuertes, más justos, más resilientes, más prósperos, pero sobre todo más juntos como comunidad y como región. Cuídense mucho y muchas gracias. Tras escuchar el mensaje de la secretaria Greenspan, invitamos a Omari, Kevin y Nazarena, ganadores del concurso, para compartir sus ideas para el futuro. Omari, ganador del premio, Guillermo Perry, que nos acompaña desde Puerto España. ¡Congratulations! Por favor, cuéntanos sobre tu ensayo. Muchas gracias. Mi propósito para un mejor futuro para la América Latina y el Caribe es una de las que los gobiernos crean un ambiente mejor de negocio. Así que es fácil para los pequeños negocios comenzar y hacer meaningful contribuciones a su comunidad y a su país. Tienes como mejorar el acceso de SME a la financiación, mejorar la información y la comunicación, la tecnología y la infraestructura, debería de la topo de los gobiernos. ICT infraestructura es muy importante para e-commerce, que es key para el 21st century business, especialmente en la actualidad. Es también importante para nosotros deepen regional integración por mejorar la transportación de las líneas. This is for commercial purposes and for the movement of people as well. In the Caribbean and Latin America, we live side by side, but it seems that language acts as a great barrier between us. Business and regular travel could help us to engage in cultural exchange. As ECLAC's Executive Secretary, Alicia Barsena, summarized, she said that deepening regional integration must be at the center of every strategy for emerging from this crisis. This entails strengthening our own production linkages and promoting intra-regional trade, which is more intensive in manufactured goods. These proposals, in my opinion, are relevant because the statistics and the reality is quite clear. Millions of people across the region and their families rely on SMEs, the proverbial backbone of the economies. They rely on these SMEs for employment and for many products and services. These businesses are the worst affected by the current situation because of their unique vulnerabilities. Having poor business environments will not encourage startup creation during and after the crisis, nor would it help the economic recovery. Most important are the millions of people affected by the crisis. And to close, es un honor para mí ser nombrado del ganador del premio Guillermo Perri. Felicitaciones a los otros ganadores y finalistas. Como una persona de habla inglesa, quiero decir que no fue fácil, pero sus artículos fueron perspicaces y un con muchas ideas geniales. Quiero agradecer a CAF por darnos la maravillosa oportunidad de poder compartir nuestras ideas con ustedes y el mundo. Aprendí muchas cosas mientras participaba en este concurso y este premio ayuda mucho a un estudiante a punto de graduarse. Gracias a todos los que me ayudaron en el camino y una vez más, gracias a CAF. Gracias, Omari. Muchas felicitaciones. Kevin desde Bogotá. También a ti muchas felicitaciones. Ahora cuéntanos tú sobre tus ideas para el futuro. Muchas gracias, Dulce. ¿Cómo estás? Buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Kevin Estivio Mojica Muñoz y mi propuesta para lograr un mejor futuro en América Latina consiste en apostarle que los países de la región le apuesten a las industrias con mayor proyección a largo plazo. ¿Cuáles son esas industrias con mayor proyección a largo plazo? Son las industrias digitales, las industrias de la innovación, las industrias de la cuarta revolución industrial. Esa es la clave para lograr un crecimiento económico sostenido que lleve a los países de la región a superar los grandes problemas de pobreza y desigualdad que vive nuestra gente hoy en día. El escenario del coronavirus ciertamente ha generado muchos problemas tanto económicos como social, pero creo yo es el momento ideal, esa ventana de oportunidad para implementar esas reformas que tanto nuestra región ya venía exigiendo desde hace buen tiempo. Para darles un contexto económico, nuestra región es altamente dependiente a las materias primas, a la exportación de materias primas, sobre todo en el sector externo. Y eso lo que ha hecho es que nuestros países sean vulnerables a las volatilidades internacionales y que sobre todo no haya habido un crecimiento en la productividad de nuestros países. Eso es lo que nos condena a que en el largo plazo terminemos produciendo bienes de bajo valor agregado. Y eso ciertamente es un problema porque retrasa el desarrollo económico en la región. Tomando esto en cuenta, yo consideré un referente de desarrollo y es el caso de Corea del Sur. Corea del Sur logró en 30 años pasar de ser un país pobre a ser un país líder, de vanguardia, un país que marca la pauta en temas de tecnología, en temas de innovación, en temas de industrias digitales. ¿Cómo hizo eso Corea del Sur? Básicamente por una apuesta estatal fuerte en la promoción y el fomento de las industrias que marcaban en ese momento las demandas de la Cuarta Revolución Industrial. Las industrias digitales, las industrias de la innovación, las industrias de la tecnología. Creo yo que eso es lo que debemos hacer en América Latina si queremos lograr tener un desarrollo económico sostenido y un crecimiento económico sostenido a largo plazo pero requiere ciertamente un compromiso de parte de todos los gobiernos y requiere acciones concretas para lograrlo. En mi ensayo yo finalizo generando un conjunto de opciones para esto pero ciertamente no son las únicas y hay muchas más. Esto simplemente abre la discusión sobre las industrias digitales como motor de crecimiento económico en la región. Muchas gracias. Muchas gracias a ti Kevin por tus comentarios y enhorabuena. Ahora es el turno de Nazarena que nos acompaña hoy desde Buenos Aires. Muchas felicidades Nazarena y bueno cuéntanos sobre tu ensayo. Hola, bueno primero muchas gracias al CAF por esta oportunidad y nuevamente felicitaciones a Omari y a Kevin por sus respectivas premiaciones. Creo que fue muy interesante ver como todos los ganadores nacionales tenían temáticas muy diferentes así que la consigna fue abordada desde muchos temas. Yo puntualmente en mi ensayo lo quise abordar o sea los dilemas de desarrollo de América Latina los quise abordar desde la cuestión de las exportaciones y elegí este tema porque entiendo que la restricción de divisas es algo que se viene debatiendo en la literatura latinoamericana como uno de los obstáculos para el desarrollo desde hace varias décadas. Puntualmente mi ensayo se enfoca en los acuerdos de libre comercio y lo que busca es discutir cuáles son los elementos que intervienen en esta idea de que los acuerdos de libre comercio pueden ser herramientas efectivas y potentes como mecanismos para aumentar las exportaciones en los países de América Latina. Creo que es un tema que está bastante vigente porque efectivamente todos los países de América Latina firmaron al menos un acuerdo de libre comercio sobre todo todos tienen hoy por hoy incluso en la situación en la que están al menos tienen una agenda abierta de negociaciones comerciales con al menos algún otro país. En definitiva en el trabajo yo lo que analicé fueron tres elementos el primero es que me parece que es importante evaluar la estructura arancelaria de los socios con los que se quiere negociar acuerdos de libre comercio entendiendo que cuanto mayores sean esas barreras en los segmentos que se quieren fomentar las exportaciones mayor puede ser el incentivo a negociar en esos espacios pero sobre todo teniendo en cuenta que las consecuencias que puede traer eso en términos de la apertura arancelaria que firmaron un acuerdo implican reciprocidad entonces tener en cuenta los efectos que eso puede tener sobre la producción doméstica que me parece que es un dilema que está bastante más vigente en los países del Mercosur sobre todo que son los que hoy en día mantienen los aranceles relativamente más elevados de la región y por último uno de los temas que destaca en el ensayo es que me parece que es muy importante cada vez que se hable de esfuerzos en materia de negociaciones comerciales tener en cuenta la importancia de coordinar la agenda doméstica con la agenda internacional porque un país puede hacer muchos esfuerzos en abrir nuevos mercados pero esos esfuerzos probablemente van a tener muy poco efecto si no se acompañan con una agenda de competitividad interna que ayude a que los productos efectivamente puedan encontrar esos mercados internacionales y salir al mundo así que bueno cualquier comentario sobre el ensayo más que bienvenido me encanta discutir sobre estos temas y nuevamente muchas gracias al CAF por esta oportunidad muchas gracias Nazarena y muchas gracias secretario general secretaria iberoamericana y felicitaciones nuevamente a los tres con estas emotivas palabras de nuestros jóvenes damos por concluida esta conferencia y la ceremonia de premiación del concurso de ensayos universitarios ideas para el futuro esperamos que sean muchos más estudiantes quienes participen en la edición 2021 del concurso agradecemos a nuestros media partner el país y el economista recuerde que todas las sesiones de ayer y hoy ya se encuentran disponibles en nuestra página www.caf.com muchas gracias por acompañarnos durante estos dos días de conferencias desde la ciudad de México y que tengan una excelente tarde gracias